Bueno, te cuento, el Club Barracudas es el club pionero en el país, en el inicio de las actividades subacuáticas, fue el club que trajo el museo a Colombia, inició hace 47 años, con el señor el fundador Gonzalo Concha, y gracias a la trayectoria y al trabajo del club se formó la Liga de Actividades Subacuáticas, la Federación Colombiana de Actividades Subacuáticas, VEDECAS, y se inició todo este proceso de crear deportistas en estas actividades, que son las subacuáticas en Colombia. Deportistas para destacar, como Juan Fernando Campo, que es campeón mundial, no solamente nacional, sino mundial, Juan David Duque, Cindy Mejía, Aranza, o sea, hay una cantidad de deportistas que tenemos, que son, digamos, los que siempre nos han llevado pues como la batuta y en alto, no solamente al Valle, sino a Colombia. El apoyo del club ha sido muy importante, porque, digamos, como te digo, nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro, el club no tiene un dueño específico, son todos los afiliados y los deportistas, los dueños, y digamos que lo que nosotros tenemos, el dinero que recogemos es para dar apoyo a esos deportistas, porque también es entendible que un viaje, por lo regular, las competencias internacionales de natación con aletas, por lo regular, siempre son en Europa. Entonces, siempre es costoso. Entonces, nosotros tratamos de apoyar a nuestros deportistas en lo que más podamos, con viáticos, con las inscripciones de las diferentes actividades en las que compiten. Entonces, ha sido también un apoyo grande, pues, que como un club les hemos dado. Ya vienen en camino otras futuras promesas. En este momento tenemos dos de nuestros juveniles compitiendo en el Mundial Juvenil que se está realizando en Egipto en estos momentos. Ya tenemos dos chicos allá compitiendo, Mateo Cadavid y Santiago Gómez. Entonces, también con la parte del semillero venimos creciendo para poderles dar el reemplazo cuando ya estos mayores ya se nos vayan.